¡Hola amigos! Seguimos con muy buenas noticias de nuevos lanzamientos. ¡Así es! ¡Porque llega LEGO Docs! ¡Sí! Ahora podrás explorar diferentes maneras de expresarte creando pulseras e increíbles objetos decorativos. Diviértete junto a tus amigos diseñando, armando, ensamblando y decorando una y otra vez. ¡Juega con tu creatividad! ¡Y déjate llevar por tu imaginación! ¡Con los nuevos LEGO Docs! ¡Ya lo sabes! ¡Súper que te animación! ¡Suscríbete al canal!